Oye Andy, en el caso de Ricardo, la gente sí pide a la producción directamente de hoy que no lo acepten en el programa por esta parte que tuvo con Ana. ¿Tú estás de acuerdo en esto o sigues en la postura de todos tienen la puerta abierta del programa? Mira, evidentemente, si ellos tienen que salir y tienen un plan de medios en donde tienen que asistir a diferentes medios a promocionar y hablar de su salida, evidentemente estaría aquí, estará aquí, perdón, estará aquí Ricardo. Pero la realidad es que no creo que suceda, o sea, no creo que, por lo que le dijo a Arat, no, a veces es mejor platicar las cosas, sanar, oye, pasó esto, esta fue tu estrategia, no funcionó, fue muy desafortunada. Más que para nosotros, o sea, nosotros sentirnos agredidos, creo que la agresión fue más bien a su comunidad. Claro. Querer usar esta carta de esa manera no estuvo padre por ellos. O sea, Arat no necesita a quien lo defienda, como pueden ver, lo ha hecho muy bien, se defendió como los grandes, y nosotros pues obviamente lo queremos, somos Team Mar, Team Arat, y lo lógico es que te sientas mal cuando hay una agresión o un intento de agresión a alguien a quien tú quieres. Pero de ahí a nunca más vas a entrar, pues tampoco, o sea, ¿no? ¿Cómo ves que le comparto? Estarías dispuesta a sentarte con él, como lo hiciste con Mariana al día de hoy, y platicar todas estas cosas. Claro, y te les voy a decir una cosa que ustedes no van a creer. Nosotros al principio hicimos una quiniela, sin saber cómo estaban reaccionando, cómo iban a ser, cómo se iban a comportar, sino un poco por el feeling de las personalidades, de los que están en redes y bla. En esa quiniela, yo tenía, entre mis cinco primeros lugares, tenía Torpecillo, tenía Mariana, tenía, ¿sabes? Y la realidad es que las cosas van cambiando. La verdad es que yo no le voy a negar la entrada al programa a nadie, y en el momento que se quiera sentar, pues bueno, también nosotros, como público, que eso es lo que ha sucedido, se han sentido identificados con algunos puntos de vista de los del programa, pues como público también a veces está bueno platicar, esto es mi sentir, esto es lo que yo vi, esto es lo que tú hiciste dentro que yo vi, y así nos sentimos. Pero de allí a ser violentos y eso, pues no, porque no lo somos. Justamente a mí me gustaría preguntarte cómo te sentiste al ver pues esta situación con Torpecillo y ahora que aparentemente ya le tiraron su cuenta de Instagram con casi un millón de seguidores. Sí, eso también se me hace innecesario. O sea, no te gusta lo que hace alguien, no lo veas, no lo sigas. Ya él en su momento, les digo la verdad, lo rescatable de todo esto es que todo pasa. O sea, los mejores momentos, los peores momentos en la historia de cada uno, y lo ideal sería que aprendiéramos de cada situación, aunque no sea nuestra, también aprendiéramos a tratar de ser mejores personas, porque a veces nos apasionamos, explotamos, y de pronto ya cuando salen te das cuenta que es que son personas como uno. Oye, y se acaban las carreras, Andrea, porque Erice, este de Erice, nos comentó que la casa no acaba las carreras, ellos solos acaban sus carreras. ¿Qué opinas? Yo no creo que se acaben sus carreras. Yo creo que al final cada quien ha sembrado cosas, va a cosechar también, bueno, no tan bueno, pero algo que he visto también en el público mexicano es que nos subimos, le entramos al apasionamiento, y luego corte a el que sigue, y el que sigue, y lo vamos olvidando, vive el rey, muere el rey, viva de nuevo el rey. O sea, al final, yo creo que si todos nos volteamos a ver a nosotros mismos, también nos gustaría que nos perdonaran cuando cometemos errores, si es que tratamos de ser mejores. O sea, si sigues en lo mismo, y si sigues en lo mismo, y si sigues siendo violento, y agrediendo, y eso, bueno, pues vamos a ver.